Con que ya se va señora Tanto tiempo y hasta ahora se le ocurre decidir Que el camino que ha tomado fue un camino equivocado Y que no era por aquí Yo creo que es un poco tarde pero no hay que reclamarle Ni le voy a detener Que le vaya bien señora, bien pensado en buena hora Todavía está de buen ver Yo quisiera devolverle su cariño, su pasado Y el amor que me ha entregado Pa' que lleve algo que da Pero en el amor señora, una vez que se ha vivido Ni un segundo transcurrido se ha podido regresar Ojalá con lo que lleve lo poquito que le quede Luego de quererme a mí Ojalá y que sea bastante Que se encuentre un buen amante Y que viva muy feliz Con lo poquito que lleva Lo poquito que le queda Luego de quererme a mí Yo quisiera devolverle su cariño, su pasado Y el amor que me ha entregado Y el amor que me ha entregado Pa' que lleve algo que da Pero en el amor señora, una vez que se ha vivido Ni un segundo transcurrido se ha podido regresar Ojalá con lo que lleve lo poquito que le quede Luego de quererme a mí Ojalá y que sea bastante Que se encuentre un buen amante Y que viva muy feliz Con lo poquito que lleva Lo poquito que le queda Luego de quererme a mí Con que ya se va señora Que le vaya bien señora Yo vivo en tu pensamiento Y no lo puedes negar Lo digo porque lo siento Y si lo siento es verdad Tu amor será siempre mío ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra Ni un genio bajo del mar Es inútil que tú trates de encontrar Otro querer De tu amor yo estoy seguro Y esto me hace Endanecer Sobervia de que me adores Sin poderlo remediar Que me ruegues Y que me implores Y verte a mis pies Y llorar Yo vivo en tu pensamiento Y no lo puedes negar Lo digo porque lo siento Y si lo siento es verdad Tu amor será siempre mío ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra Ni un genio bajo del mar Ni un genio bajo del mar Es inútil que tú trates de encontrar Otro querer De tu amor yo estoy seguro Y esto me hace Envanecer Soberbia de que me adores Sin poderlo remediar Que me ruegues Que me implores Y verte a mis pies llorar Que me ruegues Que me implores Y verte a mis pies llorar Y verte a mis pies llorar Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joden querida Ese albur Yo lo jugué Y todavía Valor Me sobra Hasta donde tuya Pondes Si me matan en tus brazos Que me maten y al cabo y que Al burde amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida La impotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde fui a poner Si me matan en tus brazos Que me maten y al cabo y que Al burde amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida La impotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde fui a poner Si me matan a balazos Que me maten y al cabo y que Que bonita te miras del brazo Del que está en mi lugar De su frente No hay que haber agarrado borracho Pa' poder obligarlo a quererte Tú eres flor que acabaron los años Él es joven por eso es corruyo Todos piensan que lo hace brujado Pues se ve cual si fuera hijo tuyo Frente a mi presumir ni te quedas Eres hembra que juegas traiciones Yo te veo como falsa moneda Que ni suena ni tiene valores No deseo para ti la desgracia Eso no beneficia mi vida Si con otro de mi tú te marchas Ya no vas a causarme otra herida Frente a mi presumir ni te quedas Eres hembra que juegas traiciones Yo te veo como falsa moneda Que ni suena ni tiene valores Adiós ¡Sisto! also herencia Él G m Ayer mi pequeñita se puso a platicar Mostraba la tarjeta que te iba a regalar Si vienes a la casa tu santo a festejar Y tuve que decirle que nunca volverás Me acaso de pedirle que deje de llorar Y que se abandonaste por otro nuestro hogar No vale ni la pena volverte a recordar Pero ella no comprende lo que es la dignidad Al ver lo que te quiere me pongo a meditar Quisiera perdonarte y dejarte disfrutar Te hice un juramento delante de un altar Y pase lo que pase te tengo que encontrar Por esa criaturita enferma de llorar Te juro que la cuenta tenemos que saldar Y cada lagrimita que yo le vi brotar Tu gota de tu sangre te voy a hacer pagar Al ver lo que te quiere me pongo a meditar Quisiera perdonarte y dejarte disfrutar Pero hice un juramento delante de un altar Y pase lo que pase te tengo que encontrar Por esa criaturita enferma de llorar Te juro que la cuenta tenemos que saldar Y cada lagrimita que yo le vi brotar Tu gota de tu sangre te voy a hacer pagar Tus desprecios me hicieron quererte mucho 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 No pensaste que algún día me cansarías No pensaste que algún día me cansarías Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Si las flores no duran toda la vida Y a tus desprecios me hicieron quererte mucho Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burro por tu forma de proceder Y a tus desprecios me hicieron quererte mucho Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burro por tu forma de proceder Ya ves me burro por tu forma de proceder Con el alma pensando en tu olvido Yo no puedo dejar de quererte Porque siento que no hemos podido Ni tú a mí ni yo a ti comprenderte Ni tú a mí ni yo a ti comprenderte En la noche Ay amor yo te causo dolor Tú me causas tristeza Ay amor, ay amor Somos gente de mala cabeza Cuando sientas que nadie te quiere Y te pienses pegarle balazos Ten en cuenta que nadie se muere Ten en cuenta que nadie se muere Si lo están esperando otros brazos Ay amor, yo te causo dolor Tú me causas tristeza Ay amor, ay amor Somos gente de mala cabeza Somos gente de mala cabeza Estuve a punto de dejarlo todo Todo lo bueno que construye un hombre Te estar amando de distintos modos Cuando sacaste a reducir el colore En ese intento de querer dejarme Tu cruel engaño Soporte tranquilo Sabía que pronto Sabía que pronto Inves a buscarme Pues nadie puede superar Mi estilo Inútilmente Te ofrecí la gloria Cambiar Cambiar tu nombre Y elevar tu rango Y ser que fueras Una gran señora Cuando descubro Que te gusta el fango Hoy Hoy que te botan Y que estás caída Voy a ayudarte Porque yo si valgo Pero terminas De morar tu herida Y de inmediato Te me vas Al diablo Inútilmente Te ofrecí la gloria Cambiar tu nombre Cambiar tu nombre Y elevar tu rango Y ser que fueras Una gran señora Cuando descubro Que te gusta el fango Hoy que te botan Y que estás caída Voy a ayudarte Porque yo si valgo Pero terminas De morar tu herida Y de inmediato Te me vas Al diablo Llorarás Cuando me vayas Cuando me vayas Porque amor Como el que dejas Vas a ver Que no hallarás Y muy pronto Volverás A buscar Lo que hoy Desprecias Yo te di Lo que tenía Y con el llevo Mi vida Y con el llevo Te de mi amor Dejaste a mi corazón Dejaste a mi corazón Muriendo con su tristeza Sirve más vino a mi boca Dinero Quiero Quiero sacar De mi alma Sus recuerdos Y si borracho Dormido Me quedo No se preocupe Aquí está Su dinero Su dinero Tocen amigos La despedida Tocen amigos La despedida Y si me ven Que estoy llorando No se preocupen Síganla Tocen 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 La despedida Tocen Que en la pelé Tocen Mis Printing Con nombre Entre nosotros A ti te gusta el desemprego en el amor Te gusta todo de manera desmedida No te preocupes, siempre existe alguien mejor Pero con nadie vas a verte complacida La misma gente en la que habremos de seguir Por lo que somos, no nos queda otra salida Dame tu mano, yo soy ese alguien mejor Que ha de enseñarte otros secretos de la vida A ti te gusta el desemprego en el amor Te gusta todo de manera desmedida No te preocupes, siempre existe alguien mejor Pero con nadie vas a verte complacida La misma gente en la que habremos de seguir Por lo que somos, no nos queda otra salida Dame tu mano, yo soy ese alguien mejor Que ha de enseñarte otros secretos de la vida Y vamos a chucos Y vamos a chucos En los campos de trabajo de la Unión Americana A las seis de la mañana y un chicano está en la cama Todo el mundo trabajando con ahínco y con esmero Incluyendo a los mojados Incluyendo a los mojados y también a los braceros Los chicanos Los chicanos Los chicanos son ricos Por su trabajo Los chicanos Los chicanos Los chicanos Los chicanos Los chicanos Solo estamos de relajo Las mujeres buscan jale y le tupen al trabajo Para ayudar a los chicanos Para ayudar a sus maridos a traer un buen carrazo Un saludo a California y otro más para Chicago Mi canción va para Texas, Arizona y Colorado Los chicanos Los chicanos Los chicanos Los chicanos Los chicanos Son ricos por su trabajo Los chicanos Los chicanos Los chicanos Son los amos del relajo ¡Ay! ¡Vámonos! ¡No te avances, mano! ¡No te avances, papá! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Vámonos a la casa! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No te avances! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vámonos! ¡Vaya, chica! ¡Échale, troncudo! ¡Sóplele a la tuba! ¡Ja, ja! Yo pa' qué necesito riquezas Si jamás he tenido dinero Yo me crié entre animales y montes Y alejarme de eso no puedo Mi pistola, montura y caballo No los cambio por ningún dinero Tengo todo No me falta nada Tengo padre y tengo mi madre Dos orgullos que no todos tienen Aunque el oro y la plata Aunque el oro y la plata los cambien Soy feliz si una vez como al día O si duermo en un triste petate Es mi gusto tomar y cantar Ver los gallos jugarse la vida Ver correr a dos buenos caballos Apostar y gritar de alegría Y llevarle a mi amor serenata Al querer despuntar Al querer despuntar Luego olvida Tengo todo No me falta nada Tengo padre y tengo mi madre Tengo padre y tengo mi madre Tengo padre y tengo mi madre Los orgullos que no todos tienen Aunque el oro y la plata los cambien Soy feliz si una vez como al día O si duermo en un triste petate Es mi gusto tomar y cantar Ver los gallos jugarse la vida Ver correr a dos buenos caballos Apostar y gritar de alegría Y llevarle a mi amor serenata Al querer despuntar Nuevo día Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentí abatido Que al comprender que ya todo era imposible Yo en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Yo confiado en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón Que promesas de amor has escuchado Que promesas de amor otro te hizo Que néctar de otros labios has privado Que en tu boca mi huella se deshizo Destruye de mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí como olvidarte Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que ya todo era imposible Vio en silencio como si fuera un niño No te acerde en silencio como si fuera un niño Te acerde en silencio como si fuera un niño Cuando salgo a los campos me acuerdo, de un amor que yo quise en un tiempo. Hoy la miro y me da sentimiento, sentimiento por ese ingrato amor. Él es mía y se llena el orgullo, yo soy pobre y tirado a los vicios. Se lo digo borracho y en mi juicio, que otro voy como el mío no lo haga ya. Él es mía y se llena el orgullo. Yo soy pobre y tirado a los vicios. Se lo digo borracho y en mi juicio, que otro voy como el mío no lo haga ya. Ay, nunca se me quita. Que culpa tengo yo, de que me guste el vino. Si encuentro en la embriaguez, dicha y dulzura. Qué culpa tengo yo, si me marco el destino, el bálsamo que alivia mi amargura. No, 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 no. De eso me encuentro tras de la reja, tras de la reja de mi prisión Cantar quisiera llorar, no puedo, le faltan fuerzas al corazón Una mañana subí al jurado, que en un banquillo se me sentó Un licenciado y un juez de letras como culpable me sentenció Pena de muerte pedí a la gente, así en lo santo lo que sentí Y lo confieso sinceramente que como niño me estremecí Yo no le temo ni a la ballena Ella es la dueña del ancho mar, es el horrible San Juan de Onua Donde mis penas voy a pasar Una mañana en mi bartolina, un pajarillo me fue a cantar Era mi madre que en forma de ave a su hijo amado le fue a cantar Cuando haya muerto allá en los mares Vayan mis retos a sepultar Una plegaria por Dios les pido que fui asesino de tanto amar Música 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 Música